Hola y bienvenidos a mi canal, soy el Tito el Fustin y estamos aquí en una cooperativa en StarCraft 2 Sé que últimamente os estoy subiendo muchas cooperativas, pero bueno, me apetece y además la mayoría de mis amigos no está disponible últimamente para jugar normales Y como aún no tenemos una comunidad excesivamente grande, pues bueno, esto es lo mejor que os puedo traer por ahora Estamos con Nova, por cierto, y tenemos de compañera Zagara Este planeta está repleto de infestados y necesito desalojar a mi gente Ahora Bueno, entonces os los dejaremos aquí y nos vamos nosotros, y tampoco es mucho problema, tú no te preocupes, si nosotros vamos a estar bien Sí, eso nos dices ahora, y dentro de 5 minutos ya verás como se está despegando y me voy a caer en toda tu familia Bueno, tenemos, por suerte hemos cogido aquí a Nova y no a Zahaka, es decir a Zagara Porque en este mapa yo creo que me va a venir mejor ser Terran Vale, las unidades Terran en este mapa están mejor, o sea, están mejor preparadas que las Zer Tienen los tanques, sobre todo que vienen muy bien Las Atropos también vienen bastante bien Lo que sí voy a necesitar es mucho, mucho, mucho mineral y mucho, mucho, mucho Vespeno Yo creo que más Vespeno que mineral incluso Se va a ir fabricando Lo bueno que tiene Nova, para los que no lo sepáis, es que como al igual que de Zahaka no tiene que hacer recursos Vale, ya viene con los recursos al máximo La putada es que al contrario que de Zahaka ya no tiene 200, tiene 100 O sea, tenemos unidades de élite muy muchetas, creedme, están muy muchetas Yo creo que son las unidades más chetas del juego Pero, claro, podemos hacer la mitad De Zahaka os seguiré subiendo, no os preocupéis que de Zahaka me ha encantado De Zahaka va a haber en este canal Vamos, no creo que deje de haberlo en ningún momento No os lo subiré constantemente, pero no os preocupéis que de Zahaka viene De Zahaka viene y se va a quedar Ah, que no podemos hacer... Joder, mientras está eso haciéndose Vamos a... voy a ir haciendo las mejoras de Nova Porque me van a venir bien Y también las mejoras de los soldados Que van a ser lo primero que hagamos Venga Vespeno, venga Vespeno Ahí, perfecto Tenemos que conquistar rápido esta zona de aquí Vamos a... yo creo que Zagara está... está un poquito... Ay, coño, hemos hecho aquí una cagada Hemos puesto un... 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 un VCE de más... Cago en la leche A ver si hay suerte... bueno, nada Estaba pensando a ver si hay suerte y Dark Souls... Bueno, Dark Souls Evo, que es un youtuber Se anima a jugar a cooperativas Que él juega muchísimo mejor que yo a Starcraft Bueno, a juegos de estrategia Él tiene mucha más habilidad, ¿vale? que yo Vamos a decirlo así Él lleva jugando mucho... o sea, él siempre ha jugado mucho más que yo Ha desarrollado mucha más habilidad que yo Y además tiene la ventaja de que él tiene mucha destreza con el teclado Cosa que yo no tengo Entonces, claro, a ver si... a ver si le da por jugar cooperativas Y así... y así aprendo algún truquito de él De cómo hacer bien ciertas cosas O más que bien mejor Porque... yo creo que bien las sé hacer Falta es hacerlas mejor O sea, poner esto... ¿Vamos a empezar a hacer ya unidades? ¿Podemos hacer ya unidades? Sí, podemos hacer ya unidades Ahora... ya la hemos liado Pues nada, ahora toca aguantar aquí Bueno, han creado un huevo de Zerklings Eso nos va a venir de puta... Ostras, Zerklings y Pestelings Nada, aquí estamos a salvo Vamos a poner a Nova en modo escopeta Nos va a venir bien que esté en modo escopeta Eh... ¿Qué más podemos hacer por aquí? Tanques Tanques aún no podemos hacer Me trago la leche Y esto tampoco Es que claro, estamos muy jodidos en lo que se refiere a minerales Eh... vamos a coger a este peoncete ¿Pongo defensas? No sé si poner alguna... alguna mínima Vamos a poner una defensa mínima por si acaso Uff, 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 uff Uff, mucha gente, ¿no? ¡Epa! Fuera 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 Bueno, parece que vamos bien por aquí No, parece que esto va bien Esto va bien, esto va bien Lo que sí veo que tengo mineral Pero no tengo... Oh, mira, coño, claro Si estos aquí no van a ser muy útiles No había caído en eso Voy a mejorarlos, ya que estoy Porque estos mejorados en este mapa Tienen que ser útiles por huevos Vale, vamos a... ¿Hm? ¡Oh! Hostia, Zagara ha estado ocupada Oh, oh Vale, 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 vale Para acá, para acá, para acá Venid, 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 venid Tú vente para acá Me ha quitado, me ha quitado a esta Vamos a ir haciendo también Vamos a mandar aquí cinco estos Ah, los he interceptado Joder, macho Es buena la Zagara, eh Muy buena Vale ¿Hacemos más soldados? Yo creo que sí Yo creo que los soldados aquí nos van a venir bien Porque se curan Tienen daño a distancia Pueden cubrir bien Cago en la leche Vamos, chicos A la batalla Vale No sé si a estos ponerlos en modo coche No sé si va a venir No estoy seguro Por ahora no Que me tanqueen un poquito El problema de tanquear aquí Es que hay Hay, ¿cómo decirlo? Zombies y jadistas Y se auto-inmola No, no, no No quiero No quiero que pase eso Me encargo He entendido Le devolveremos el favor Si tenemos ocasión Vale El ruido atraerá a los infestados a vuestra ubicación En breve Ah, vale Que la señorita Zagara ha decidido que era buena idea empezar ya Vale ¿Cómo decirlo? Estoy jodido Voy a... Tengo que mejorar los tanques Cabeza nuclear armada y lista Vale ¿Puedo hacer ya tanques? No, no puedo hacer aún tanques Cago en la leche Mira, este va a morir por los zombies y jadistas Vamos a ponerlo en modo coche Transformer Venga, vente para acá Porque en modo coche ataca a distancia O sea, ataque con más distancia Y eso me parece que va a venirnos mejor aquí Eh... Los tanques, los tanques, los tanques Que se me han olvidado por completo Aquí Vamos a ver Empieza la fiesta Empieza la fiesta Si consigo aguantar Claro Vale Parece que vamos bien Que vamos muy bien, la verdad Vale Sombra que no se nos muera Fuera eso Oh, lo está haciendo ella Hostia Esta zagara Esta zagara Por lo que estoy viendo Funciona bien A lo mejor deberíamos probarla Yo por ahora Eh... Bueno, tengo He probado a Kerrigan He probado a Borazum He probado a... A Nova Y he probado a Haka Vale No tengo todas subidas al máximo, obviamente Pero sí tengo bastantes Vamos a... Falta esto Esto aquí Vale Vamos a poner también defensas en este lado Que no me fío un pelo Vale Pueden ellos solos, ¿no? Vamos, por lo que veo Van muy bien Pueden esto aquí Espérate Cuanto salga el bicho Lo limpio Vale Vale, pues vamos a enviar unas de estas Aún no pueden hacerse invisibles Vale El enemigo se ha puesto en marcha Viene hacia aquí ¿Hacia dónde va? Oh, vale Martizador 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 no se quedará mucho en la superficie Si lo vais a matar Deberíais daros prisa Sí, 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 sí Ya voy Hostia Que se me... Que se me va la voz A ver ¿Dónde está el puto martizador ahí? ¿Dónde está el puto? ¿Dónde está el puto? Muere 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 Ahí No aguantan bien Voy a pasar de hacer defensas ahí entonces Si no van a aguantar bien Paso de hacerlas No voy a gastar recursos en algo que no es viable Voy a poner aquí estos para que curen Tenemos que seguir haciendo también más tanques Estas dos mejoras también las quiero hacer porque van a empezar a venir con aéreo Aquí también vamos a mejorar esto Entendido Ahí viene Esa nave no durará mucho contra ellos Vale Vamos a poner los tanques en modo... En modo asedio Voy a poner las tropas por medio Y yo creo que voy a hacer otro de estos En cuanto pueda 500 de bespeno No debe faltar mucho No, venga, venga, venga Ahí, perfecto Ya voy, ya voy, ya voy No vayas tú sola a zagar a Nacho Que suicida Ahí van Vale, venga, venga, venga Limpiarlo, 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 limpiarlo Perfecto Se habéis lucido, campeones Comandantes, tenéis que detener ese ataque enemigo Matarán a todos los pasajeros de esa nave Vale Comandantes, debéis daros prisa La gente de esa nave prefiere morir huyendo que esperarlo Hostia, que aún queda otro No me he fijado Un montón de vidas, comandantes Os debemos una Aquí ha sido una cagada mía, ¿eh? Porque a lo tonto La ha puesto en peligro La pobreza gara Vale ¿Qué podemos hacer aquí? Vamos a mejorar esto Porque no estamos usando las otras unidades Vamos a empezar a mejorar también esto aquí Esto aquí No tenemos respeto, ¿verdad? Cago en la leche Vale ¿Esto es donde creéis que vais? Genio ¡Adiós! Vale Ya tenemos aquí Estos monstruos de aquí A poner minas O sea que Vale No, no, no No quiero que patinéis Quiero que os quedéis ahí Vale A ver ¿Qué hace esto? ¡Oh! Eso me renta mucho Uy no Que estos son aliados Vale Vamos a hacer una limpieza ahí Rápido Perfecto Vamos a limitar también por aquí Tenemos compañía Vuelven a dirigirse a la nave Sabéis que hay que hacer Hostia ¿Ya atacan la siguiente? Uff Pues que mal, ¿no? La evacuación va bien, comandantes Solo tenéis que seguir protegiendo esas naves Pues a ver cómo lo hacemos Porque llegar hasta ahí va a ser difícil Lo primero Vamos a intentar llegar hasta ahí a ir a tiempo Lo segundo Vamos a pensar ¿Qué podemos hacer? ¿Qué unidades podemos hacer ahora mismo? Porque soldados, claro Podemos seguir haciendo Pero Es que tampoco quiero gastar Vespeno Tontamente Quiero gastar Vespeno en tanques Y en healers ¿Y esto? Que aquí me atacan sin yo darme cuenta, macho Los tipos nos quieren muertos Pero me alegro de teneros para defendernos La gente de esa nave os vitorea Joder, y yo también Venga, vamos hostia a las atropos Quitos sonrisas y diversión hasta que el viento lo enoje Lo dicho Vale, aquí tenemos que establecer un punto de defensa Tanques Venid para acá Los quiero aquí Joder, hija mía Fragara No, no hagas eso Vale No, no, no Perdón, me he equivocado Me he equivocado de botón Me he equivocado de botón Venga, vamos a poner esto aquí Esto aquí Esto aquí Vamos a poner minas a saco Vamos a poner minas aquí también Mientras minas nos queda mal Minas por doquier Minas por doquier Vosotros quiero que estéis aquí En última línea de defensa Activar eso Y vosotros quiero que creéis una línea que moleste No necesito que seáis efectivos Simplemente que estorbéis Y ganéis tiempo Eso atrae a los infestados Ahí Perfecto Otros también los quiero por aquí No va Si te quiero también aquí Vale Eso más o menos Aguanta Aguanta un rato Y nos da tiempo Ay, mira La pobre Zagara Que se ha rezagado Un nuevo festival Están haciendo aquí Entre los tanques Y las torretas Aunque las torretas Por aquí han caído ya Pero bueno Lo de entretener Lo han hecho Oye A la perfección Vamos a poner aquí escudos Porque veo que Dentro de poco Nos van a hacer mucha pupita O van a intentarlo Por lo menos Mira, mira Ya las torretas Fuera Ya se fulminan Hostia Y vienen con híbridos Bueno Si nos van a hacer daño ¿Alguna tengo a estos? Al híbrido Reventadlo Reventadlo Ahí está Todo perfecto Eh Joder, claro No tenemos a tener gente aérea Ahora vamos a darle ahí otra No creo que podemos aguantar mucho eso Hostia Ya lo vienen encima De estos cabrones Creo que bien Que quede gratis Uf, 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 uf Uf, uf Vale Hemos perdido tropas No, no hemos perdido tropas ¿Podemos hacer otra unidad? Oh, sí Podemos hacer otro healer Perfecto Perfecto Esto es el máximo de ejército Que podemos tener Como veis Es muy pequeño Comparado con otros Pero, oye Renta No es mejor Voy por aquí Es mejor Voy por aquí Siempre En plan Sigiloso Vamos por aquí Vamos a romper Está saliendo muy bien Hemos hecho todos los objetivos Opcionales Nos falta una nave Por defender La verdad Está todo muy bien Vale A ver No, no, no Vosotros Echaos para atrás Es que como me debía venir Que eso iba a pasar Madre mía No, no, no Que casi lo activo Que casi lo activo Lo tonto Estoy en ello 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 Oh, que no te refieres a eso Vale Y no ¿Dónde puedo poner las mías? Ahí Vale Ay, no Madre que los parió Que sensibles Hostia 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 Mira donde han acabado Las minas araña Que grandes Vale Parece que por ahora No consiguen pasar Aunque creo que he puesto Estas torretas Demasiado pronto Han iniciado la secuencia De lanzamiento Sé que se han precipitado Pero aún así Os necesitan Y esto Ah, son las minas Ya decía yo Hostia Que me he dejado A mitad del ejército Atrás O sea Ahí Que tanqueen las torres O sea Es que Está genial Esta estrategia De los tanques Por detrás Y estás aguantando La vez que nos salga Un híbrido Pues le hacemos así Y se va Híbrido Tomar por saco Oye Bueno Voy a Ah, sí Mira Me has escondido No te he visto Vamos a poner esto aquí Vamos a poner esto aquí Vamos a poner Eso ahí Eso ahí Perfecto Perfecto Toma esta Para aquí también Lo vemos ahí Hostia con el híbrido Eso explote Uff No estamos usando Novo aquí Para nada Hostia Que no ha aguantado Que no ha aguantado Bueno Pues no sé Vamos a cargarnos eso Vamos a hacer daño a este Es que están muy chetos Que por aquí no pasa No me da la gana Y GG Wellplay Uff La verdad es que al principio No se ha salvado Zagara Pero luego al final La O sea Se podía haber quedado En el banquillo O sea Ni Zagara Ni la mitad de mi ejército Han hecho nada Han sido todos los Los cuervos Y los tanques O sea Los tanques Haciendo daño a la área Y los cuervos Limpiando O sea Ha sido Espectacular Vale Hemos subido de nivel Vale Que maestría Nos seguimos poniendo Que tenemos por aquí Podemos aumentar Bastantes cositas Regenar vidas Y yo creo que sí Aceptar Uff Y a de jaca También lo podemos subir Claro que sí Campeón Como si no estuviera Ya suficientemente cheto ¿Verdad campeón? Me habéis dicho En comentarios Que hay una estrategia Con los Con los gestadores Y No sé si mañana Pero pronto Subiré Una partida de jaca Con esa estrategia ¿Vale? A ver que tal sale Me he fiado de vosotros De vuestra recomendación Como la estrategia Sea una puta Mierda Me vais a oír Me vais a oír Ragear mucho Y nada más Hasta aquí el vídeo de hoy Like si os ha gustado Suscribiros Compartid por las redes sociales O por donde os dé la gana Y nos vemos en la próxima Adiós